En el municipio de Conchagua ya se encuentran celebrando sus fiestas titulares en honor al patrono San Sebastián Mártir. Como ya es tradición en estas festividades, se pueden encontrar las ventas de artesanías a base de madera y muchos otros artículos, bonitas pulseras y llaveros. Estos puntos de venta se encuentran a un costado de la iglesia del municipio de Conchagua. Sí, nosotros somos los tan famosos, conocidos dulces típicos, dulces de feria. Estamos aquí presidiendo la gran variedad, lo que es dulce típico de feria. Le contamos con la gran variedad que surtimos todos. Tenemos aquí la gran variedad de su tenencia. A ver, coméntenos, ¿cómo han estado las ventas en la celebración de estas fiestas de este municipio? Pues fíjate que en este momento se han estado un poco variadas. Hay días que se afluye bastante la gente, hay veces que se quedan un poco calmados, pero ahí estamos, poco a poco. Otras de las ventas que no pueden faltar en estas fiestas son los dulces de feria. Los comerciantes ya están listos ofreciendo una variedad de dulces artesanales para los amantes de estos productos. Que nos busquen aquí, somos dulcería típico Sarita. Nos pueden encontrar aquí, estamos con toda la disponibilidad de atenderles. Será un placer atenderles y estamos con toda la medida de bioseguridad para que se sientan tranquilos, satisfechos a la hora de su compra. En estos puntos de venta usted podrá encontrar una gran variedad de dulces artesanales, dulces de coco, dulces de tamarindo, dulces de nance. Y los más buscados por la población son las conservas de camote y los dulces de manzanilla. Los más buscados ahorita por el momento son lo que es el famoso camote, el camote en azúcar. También tenemos lo que es el camote en miel. La diferencia de este es que esto va adentro aquí, el azucarado, este es el miel. Este es el que más se están buscando. Al igual manera se están llevando lo que es este bote de manzanilla. La viene también el botecito que es la unidad que vale un dólar y este se lo tenemos a 10 dólares, ya exclusivamente para exportar para Estados Unidos. Por su parte, los comerciantes hacen la invitación a las personas a que se acerquen y puedan realizar sus compras de la variedad de dulces artesanales que ellos ofrecen en el municipio de Conchagua. Para Noti9, este es un reporte de Wilber Moreno.